En el casillero sí, ¿con quién? Nada más y nada menos que con el más grande de Córdoba, con Carlitos Lamona Jiménez Y hoy presentando en el Museo Bar, en el Bar de la Mona, por supuesto, las camperas La cápsula de Agustino Cuero, yo digo Agustino Cuero siempre Daniela, está perfecto lo que decís, está así, perfecto, síganos Y está perfecta las camperas, me encantaron, son unos diseños exclusivos Son 300 camperas que realmente los colores se los di a él Y él se encargó de hacer los diseños Y bueno, explícale vos Hay que nos explique ahora Gustavo No, realmente es una cápsula, una edición limitada de 300 camperas Que se van a comercializar por el sitio oficial de Agustino Oficial Y por los sitios de La Mona, ¿no? Entonces decidimos largarlo ahora a la edición limitada de 300 camperas Porque bueno, próximamente ya viene la temporada Lo hicimos con unos precios realmente accesibles para la gente Para la gente que lo sigue fundamentalmente a la Mona Y la gente que conoce la calidad de Agustino Y bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido una devolución Por parte de la gente, increíble, inesperada Porque no sabíamos que, cuando Carlos, yo le tiro la idea Que podíamos empezar por Ushuaia, porque tengo un local en Ushuaia Carlos dice, no, dice la Mona, empecemos por Córdoba Arranquemos, después vamos a Buenos Aires, vamos a Ushuaia En donde Agustino tiene locales, que tenemos locales en varios lugares del país Entonces, en Salta, en La Rioja, en Tucumán O sea, en muchos lugares Así que, contentos Y estamos festejando esto Que no es poco Pensamos seguir aumentando el caudal de fabricación Para hacer otros artículos que la Mona se ideó en esto Como borcegos, como mochilas Como una serie de artículos para todos los seguidores de la Mona En esta enorme trayectoria que él tiene, ¿no? Bueno, gracias Gustavo Y sí, Multivisión, acá como ves, Multivisión Federal Es un canal de Salta y lo ven 15 provincias Así que imagínate, están viendo en todos lados de la Argentina Que vos, Mona, como siempre, lo mejor Y sabés que me acordé, te voy a decir Yo me hice todas sus canciones, soy una fan Lo tengo que decir de acá, de los 15 años ¿Te acordás? La chica, chica, chica de la mochila, mira, mira, mira ¿Te acordás de esa canción? ¿A dónde está la chica de la mochila? Toquito verde que estaba allí Que mi miraba, me sorprendía Y me bailaba solo para mí Así que quiero una chica de la mochila yo Bien, ahí, la mochila Gracias, Gustavo Gracias Gracias Besos, besos Nos vemos Abon deraj Abonklarte by Abon Abonklarte Gracias.